...pa' Cuba a confitarme. No, no se rían. Señores, ¿se imaginan ustedes cuando nació mi hijo? Era blanco. Me fui del hospital. Hasta el quinto día no regresé. Me llamó mi esposa y me dijo, regresa que ya es negrito. Ay, menos mal que nació en Valdemoro. Me dieron los papeles españoles. ¿Se imaginan ustedes que hubiera nacido en Barcelona? No tuviera mis papeles. Nació el día primero de octubre a las 10 de la mañana y la República duró 15 minutos. Bien, vamos a ver. No me metan en problemas, que quiero trabajar en Girona. Bien, señores, este niño como se mueve, por Dios. Tenía que ser el hijo del concejal. Señores, ¿alguien me puede prestar un billete de 500 euros? ¿Qué pasa? No hay nadie de Valencia aquí hoy. A ver, un billete normal de a 10 o de a 20. Yo se lo devuelvo. Es para hacer el número y después se lo doy. ¿Ahora le pide más? Se fastidió el número del billete. Al de cigarrillo no puedo ni mirarlo. A ver, he prestado un billete. Yo se lo devuelvo, señores. Qué bueno, se ve que me voy a ir de este pueblo sin nada. Gracias. Mira, 20 euros. Esta señora viene de la moraleja. Voy a tomar estos 20 euros. Qué amablemente ha donado la señora. Gracias, señora. No te esperaba casi en el pilar. Voy a tomar los 20 euros aquí así. Como si fuera un vaso de papel. Voy a tomar esta pequeña botella de whisky. El contenido no es whisky. ¿Por qué se piensan ustedes? Que voy a venir a hacer 423 kilómetros y se da el whisky. No. Esto es a whisky. Canal de Isabel II. Entre paréntesis, el agua es de Madrid. Voy a versar el agua y entonces 20 euros. Lo sabía yo, 20 euros falso. Esa señora es cubana. Vamos a tomar los 20 euros. Lo voy a dolar aquí así de nuevo. Hablo con el agua que se ha botado. Le digo el agua que debe de regresar y el agua regresa. Digan, oh no. Es imposible. Mamma mía, ¿que todo el mundo se quiere ir para Alemania o qué? Que miren esto. Pero en su momento que se me cayó la botellita. Ay, gracias. Hasta mi hijo me trajo la botella. Señores, abran los ojos. Miren esto. Agua, sube. Y ya está subiendo ya. ¿La ven o no? Hay que tener fe. En Cuba hay una palabra que dice solamente se salvará aquel que tenga fe. ¿Y qué quiere decir para nosotros los cubanos? Tener familia en el exterior. No se rían que me acuerdo de mi comandante cuando daba aquellos discursos de 40 horas sin parar. Con los dos canales sin moderador. El único día que no se iba la electricidad en Cuba. Ningún cubano se va a acostar sin comer. Comandante, yo no he comido. Pues no se acueste. Le juro por Dios que le voy a inventar a cada cubano un saco de arroz. Comandante, usted no dice que Dios no existe. Y el saco de arroz tampoco. Digo, agua. Sube. Y ya está subiendo ya. Miren esto, señores. Miren esto. ¡Háblanos todos que ya subió ya! ¡Vamos a aplaudir! ¡Más fuerte! ¡Fuerte!